que es tu marido y tus hijos y a tu otra parte de la familia que son tus alumnos a la familia todo lo que hace posible que siempre avancemos y profundicemos un poquito más en lo que tiene que ver con los talleres culturales con las expresiones de nuestra gente con poder expresarse y materializarlo de alguna manera y este es el producto y el trabajo de un año pleno de esfuerzo, de conocimiento, de aprendizaje gracias gracias a los amigos y autoridades que hoy nos visitan y que apoyan este tipo de iniciativas este tipo de actividad querido Luis, gracias por estar, por acompañar sé que tu familia, tanto ya fue al frente del taller de ajedrez como también, entiendo, una de tus hijas es parte del taller de artes plásticas gracias por venir bueno, la verdad que para nosotros es importantísimo que cada taller tenga su cierre donde los embalseños podamos exponer que es lo que hicimos, que es lo que aprendimos y que esto sea un desafío para que el año próximo todavía sigamos generando más formas de hacer cultura y lo más lindo de todo esto es que en algunos lugares este tipo de actividades culturales siempre son como de elite donde pueden acceder solo personas que tengan recursos para las pinturas y los materiales que utilizan que también pueden tener recursos para la cuota que generalmente es cara cuando los profesores llevan adelante este tipo de actividades y eso muchas veces genera inconvenientes y no hace a que cualquiera pueda acceder y lo bueno de la cultura es cuando se puede acceder lo bueno de las oportunidades es cuando no solo se dan sino también se aprovechan y yo en esto pido un enorme aplauso y reconocimiento a la profesandra por hacer fácil de que cualquiera pueda acceder de que cualquiera pueda aprender de que cualquiera pueda compartir de que cualquiera se sienta parte de un taller de actividades donde no solo es avanzar en arte sino fundamentalmente es progresar como persona y es vivir en una sociedad respetando lo que tenemos al lado ayudando, escuchándoles sus problemas y entre todos poder generar una sociedad con parámetros un poquito mejor Sandra todo esto generas así que te damos un aplauso sincero y como yo siempre le digo te doy un aplauso sincero te doy un aplauso loco te doy un aplauso de que muchas veces discutimos pero siempre discutimos para seguir trabajando por la gente así que este acto maravilloso es tuyo y de tus chicos y chicas de todas las edades y disfrútenlo y que la familia en Balseña pueda apreciar de lo tan lindo que tenemos generando cosas que tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia con nuestra forma de vivir por mucha, mucha más cultura que todos terminen un gran año y que empecemos un 2019 ojalá que para todo sea más fácil, mejor y con más oportunidades por todo esto gracias profe gracias y con mucha fuerza este verano porque a través de Sandra vamos a generar la puesta en valor de algunos muros de algunas garitas de algunos espacios porque ahora siempre me dicen yo el verano no me quiero quedar en casa Jorge Luna no es problema del intendente arréglelo arréglelo al otro lado mentira Jorge tengo este chiste porque soy un gran amigo y tengo confianza pero siempre Sandra quiere tener un dinamismo y seguro que tenés un equipazo para que te ayuden y la MUNI pondrá los materiales y haremos murales y haremos mosaiquismo y bueno todo lo cual ustedes saben hacer y la rompen y vamos a mejorar algunos riconcitos de nuestro albace por un 2019 mejor para todos gracias felicidades sí, me olvidé María María la chanquía no la tuve como autoridad como amiga bueno bueno ay Dios pareciera que fuera el primer año bueno hoy ha sido un día más largo se extendió bueno tratamos de hacer de hacer siempre en este espacio lo mejor que se pueda a la vista porque para esto no hay que ser entendido ¿sí? solamente te tiene que te tiene que apasionar te tiene que llamar la atención un color un mueble antiguo o solamente quien está ahí parado detrás de cada estampa las primeras gracias hoy decidí que quería dar solamente voy a no lo voy a hacer muy tedioso porque todos quieren ver las obras y cada cual quiere estar con su familia las primeras gracias y como dicen los franceses chapó me voy a sacar el sombrero es por las madres por todas las mamás de los niños que vienen al taller las veo con una dedicación tan grande tan grande para que ellos se luzcan con sus cuadros que traen un detalle para cada uno de los cuadros que los niños pintaron bueno con los redalos que saben que siempre están de más soy 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 una eterna agradecida lo digo siempre porque puedo trabajar en lo que amo en lo que me preparé y me sigo preparando para mi cumpleaños fue una sorpresa terrible y me regalaron cosas tan hermosas pero la más linda la más linda de todo el año me la regalaron el último miércoles de clase y es tan buen artista le digo yo que tiene tanto ojo que hasta sabía que mi remerio iba a ser verde Benetton y la pulsera que me regaló y me hizo él es verde con blanca y me la regaló Benjamín Duarte es esta que tengo puesta lentejuelas blancas y verdes bueno el amor de ellos y de los grandes también aunque algunos no se portan muy bien pero el amor de ellos es el mejor pago que uno puede tener voy a pedir disculpas por muchos alumnos que faltan a los que también les debemos respeto porque no quieren mostrarse los certificados están todos hechos y van a ser entregados bueno yo esta esta semana estuve en todas las radios y en cada una de ellas dije algo parecido a lo que a lo que dijo recién el señor intendente y y me gusta recordarlo porque lo que a uno lo hace mejor persona es no olvidarse de donde viene y como nos costó lo que tenemos yo hice la escuela de arte empecé a la escuela de arte ya casada con una hija de cuatro años haciéndonos la casita con un solo sueldo y tenía tres óleos que me los había regalado Marta Tiburzi que era profesora de modelada y escultura en esa escuela y mis alumnos tienen una paleta de colores de cuarenta colores distintos cuando yo les he enseñado el círculo cromático y los podrían mezclar y hacerlos sin embargo los tienen de marca Alba que es la primera marca en óleos y del grupo que toque el grupo es del uno al cuatro y los óleos van de cien pesos a seiscientos así que imagínense si hoy fuera uno de ustedes de una escuela de arte bueno entonces cuando yo dije antes tuve setenta y seis alumnos en este año no, no estoy contenta tendríamos que tener doscientos alumnos doscientos alumnos porque independientemente de quien esté al frente se aprende se sociabiliza se aprende de movimientos de círculos cromáticos de grandes maestros les enseño del valor de una pintura de los museos pero bueno hay gente que no lo entiende o que no lo aprecia quizás sea eso yo les aseguro que a los niños no les falta nada a los grandes no les falta nada y se llevan un cuadro totalmente terminado o dos o tres por mes con trescientos pesos por mes es bueno mi cuñada de Río Tercero hizo mosaiquismo y vos vas y elegís un llevás una pieza ellos te pesan los mosaicos que cobran mil doscientos pesos por mes te pesan la mostacilla que vos usás y de acuerdo al valor de eso sale tu trabajo así que Karina Karina Lugueña que cayó con un sapo el más gigante que encontró en la venta nos estaría debiendo al municipio unas cuantas monedas bueno este salíamos hablando de casi un sueldo Lugueña la cosa se nos claro y les dije bueno chicos vamos a probar vamos a ver que nos sale con el mosaiquismo y cayó con un sapo que tiene setenta por setenta seguramente linda la prueba así que bueno yo caigo en enero con una lista posiblemente infante a cualquiera y en febrero están los materiales y en marzo arrancamos y bueno las chicas les había agarrado como una nostalgia y entonces les dije bueno chicas si el seis de marzo volvemos ya sabemos que volvemos el seis de marzo algunas van a llegar tarde y algunas ya tendrían que aceptar que egresaron ya no vayan déjenle lugar a otro once años la Carmen Nieva es once años el seis profesoras reencontra profesoras bueno esto esto es lo que nosotros esto es lo que vivimos a diario y yo soy esta persona que ustedes ven como con los niños por ahí uno tiene que ser un poquito más recto porque alguna juegan 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 salta corren bueno este el Vesga es el único que no tiene recreo Vesga Isabela porque van a inglés entonces no pueden tener el recreo pero el resto que se toman el recreo este les permitimos jugar también y para que los niños o se habilicen también y nosotros con los grandes muchos somos amigos porque ahí nos encontramos como seres humanos no como artistas nos encontramos como seres humanos voy a contar una anécdota porque igual después se va a enojar y saben que en arameo la Rosa Besón y cayó y no sé quién la mandó pero entró al taller y sobre la misma mandosa quiso pegar la vuelta y yo le dije ¿qué le pasó señora? ¿qué le pasa? no, no, no sé qué hago acá no sé qué vine yo no entendía nada y me animaste el taller lleno de gente y le digo ¿por qué no se queda y toma unos mates y después después se pica si le gusta o no volviste Rosita tan mal no estamos ¿te gustó? les gusta la fiesta los karaoke les gusta todo eso bueno así que yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes como familia por acompañar a cada uno de los alumnos porque para un artista créanme que es el mejor premio uno puede traer un cuadro con una con una imagen con un ojo más arriba y otro más abajo pero que tu familia te diga este hermoso vos te crees Picasso te lo juro por Dios así que imagínense los niños ellos verse hoy la reina Vanessa a Vanessa Costa que la conozco de toda la vida a cargar los troncos con el veja a ponerlos y yo los veo a ellos que ayudan que no son niños que se quedan ¿entienden? que Isa opina que los veo a los chicos Juli todos todos la Jocci ya sabe lo que ella quiere poner o sea son todos chicos que entienden por qué están en el taller y eso es lo que yo amo que hagan porque si no yo como profesora les tengo que decir a ustedes señores a su hijo no le gusta la pintura llévenlo y dejen en lugar a otro niño porque el niño puede estar dentro del taller como para jugar pero molesta al resto si no le interesa pintar ¿sí? así que bueno les agradezco a cada uno de ustedes el respeto el silencio y principalmente el acompañamiento señor intendente por confiar en mí las chicas me llevan por mal camino yo suelo ser más normal también sí suelo ser más normal este y bueno siempre poniendo un poquito más para los padres el año pasado anuncié que íbamos a dar mosaiquismo este año el próximo año perdón esto va para los padres voy a dar voy a intentar que los niños aprendan a dibujar lo básico rostros paisajes perspectiva ¿sí? con sanguina con granilla jugando van a aprender temas que les va a servir a lo largo de su vida ¿sí? ¿le parece bien? son lápices no están cargos no hay golpe no va a ser tanto en esa área muy bien así que bueno para los papás que quieran ya saben que el año que viene en una de las clases de todo el mes van a pintar los niños pero un miércoles se va a dar dibujo obligatoriamente ¿sí? bueno muchas gracias disfruten de la fiesta y cada uno aplauda mucho a los que reciben sus certificados